berrug vamos let's fucking go bro y papel berlín alemania manicomio whitney a un septiembre de 1945 ojo que aquí ya los personajes ya hablan increíble increíble que aquí ya los personajes hablan a ver deja ver si le puedo bajar la sensibilidad así mejor para que no se pueda mover tan feo que les puedo decir de este mapa la verdad que fue muchos recuerdos a ver pausa cabrón como que no te puedo pegar con tu guerra y respete muy bien donde está mamado que en mi casa como pedazo de la soy poco real más atlante que viene la primera arriba de mí ver escuchando zombies pero como que tardan años no cabo las noches miren pues aquí tenemos un avance muy importante el asilo y nada de este mapa les voy a decir algo es uno de los mapas que sin duda alguna a mí se me hace muy difícil a mí yo creo que la ronda más alta que he llegado aquí es una ronda 16 una ronda 17 en black ops 3 llega la ronda 30 pero pues no mames en black ops 3 black ops 3 este tenemos los chicles we y con los chicles pues te hace un chingo de paro el cabrón están rompiendo las paredes no me voy a hacer un chicle que es un chicle de paro el cabrón está aquí y con los chicles y con los chicles pues te hace un chicle de paro el cabrón está aquí y con los chicles y con los chicles y con los chicles de paro y no le dé el de atrás o en lte que te cubre mente quiero y yo llego a la ronda 57 y ni siquiera lo he jugado y no más no hoy nunca se me tira oye lamentablemente es que hay que ponerse bien trucha wey lamentablemente estos zombies y en la costumbre de que cuando te pegan como que te jalan web como que te como que te traba un poquito avancemos y esto está un poco de la sede está un poco de la verga voy a comprar la escopetín y baby arre arre tardan un chingo en salir amigos yo creo que está bien como que dispare de cadera no avancemos hacia la victoria compatriotas quítate la año honga que les puedo decir de este mapa la radio como les digo yo este mapa igual yo lo conocí en la época de black ops 1 ya que para los que no saben este mapa lo llegaron a meter como remaster como remaster en el dlc 4d de black ops 1 que se llamaba resurrección que venían los cuatro mapas originales más el mapa de mood se agradece punto bonito detalle agregando agregando ojo que agregando que él en black ops 1 las armas estaban un poquito mejor porque la neta las armas aquí de calos de tibur at guarda están del culo están muy feas y luego aquí empezó los rumores lo de la pared de la pared de berrug la pared de berrug no mames way qué tiempos tan hermosos no sé si bueno a las mujeres ustedes no les tocó ese pedo porque pues ustedes están todavía pequeñines pero bueno está en la pared de berrug aclarando la pared de berrug se encuentra por allá en donde supuestamente en su en su entonces se teorizaba el el lore de call of duty zombies estaba escrito en esa pared o sea todo el lore web había un güey que se llamaba berrug más o no sé si todavía se llama así pero sucede que decían gente en la pared de berrug podemos ver un escrito aquí en donde dice que el lore se va a mover de esta manera y curiosamente esa vez o sea como lo que dijo se basta en su momento si tuvo un poco de sentido pero conforme pasó el tiempo realmente los desarrolladores no es como que dejaron el lore y el pintado de la pared solamente era una pared toda rayada web toda grafiteada y ya está wey no era como que algo que tú dijeras agua en la pared de la pared porque la 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 historia la historia de call of duty zombies se se fue desarrollando o se fue fue desenvolviendo gracias a la comunidad que hacía sus hoy wey que se muero que hacía sus teorías así que no wey en pocas palabras no porque digan lupita es una en el baño de la escuela significa que sea una que sabe no wey no porque aquí hay hay una luna hoy significa que vamos a ir a la lucha bueno esto sí pasa ahora pienso que la mejor opción es disparar desde la pared desde la que paredes de las desde la cadera no o sea las yo digo que las escopitas aquí es disparar desde la cadera pues miren aquí es en donde donde el juego empezó a mejorar en donde el juego empezó a evolucionar a qué me refiero a evolucionar sencillo del mapa anterior que fue el mapa en nash nash dar un tótem al mapa de berrug aquí ya están los perks los famosísimos perks que de hecho aquí como unos letreros de publicidad de los perks de los refrescos de los chescos como los conocían en la comunidad de aquí en méxico o bueno por donde yo vivía esta vaina aquí tenemos la pared berrug la pared de berrug compatriotas increíble increíble que lo diría que de que se hicieron un chingo de teorías web y lo diría que de aquí en su momento la comunidad estaba loquísima hace cierto güey aquí en este mapa fue en donde salieron los primeros zombies y que corren más rápido lo normal es cierto hace cierto ya me acordé güey el último círculo he hecho esos vídeos cuando alguna un buen creador de contenidos odios 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 me va a morir odios se supone que este zombi es nuevo si vieron cómo corría corre más rápido de lo normal güey incluso cuando corre la felicidad del mismo jugador ese fue el nuevo en cuando integraron este mapa pero vamos a abrir esta puerta y tiramos de caja activamos la luz la ssg que venga la energía aquí no puedo agarrar junto lo que vamos a hacer primero lo primero es el es conseguir el el bueno a que comprar este gol por si la cagamos para comprar este y la misión es conseguir el jugar web y vital avergó me costó 1500 puntos güey el cultivo white no mames qué pendejo si cierto en este call of duty el quick rival no me sirve para reanimar me sirve para reanimar a los demás pero como estoy solo no mames soy un pendejo ah güey compré un perk a lo idiota güey yo pensaba que lo había comprado por si yendo caso me llegaban a tirar güey pero va a estar cabrón déjame ponga la escopeta mejor qué qué y está ahí está no estamos haciendo bien y yo conozco a cristiano soy el mejor amigo de verdad donde hace unos para eso es mejor amigo entonces ya no estás vivo ahorita estás viendo la transmisión desde el de 5 metros bajo tierra no no me tiraron hoy güey habita la vergota ese güey no respeta si vieron esa mamada ok ok si está un poquito difícil lo que es mi tierra a la verga güey no voy a meter ahora ronda 8 web no mames está bien difícil güey está muy difícil güey para güey le vamos a dar una última oportunidad al mapa no mames como que ronda 8 y ya está web creo que estuvo muy mal de mi parte web bueno la calle durísimo el momento de comprar este que dar la corriente super güey que fue un perfecto innecesario a la madre con de tres disparos y como que los murieron de más toma toma pista acá boom 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 oye que es un gay pues si existen esas vainas güey si existe eso güey hoy en día todo existe güey como yo güey mucha gente dice que soy un invento de gobierno pero no 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 yo si existe de verdad toma 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 me tiraron web o la verga web hoy que bendición web bendición web pensé que me habían tirado pero no no fue así toma toma como lo ven gente que miren esta es la estrategia voy a juntar bastantes puntos no hay que tener cuidado aquí hoy cabra hablando de cuidado pero vamos a no 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 voy a comprar esa web pero vamos a abrir y vamos a comprar la thompson de por acá chao que la thompson es hermosa güey veanla con esta bien chula güey creo que sin duda alguna es una de mis armas favoritas en el sentido de de arma a cabrón como llegó este güey atrás de mí watts y chao así dijo el rey a maquin sí se voy con el matenal que dice con la relación con la víctima sexual no no me refiero a eso es usted la esposa la cuñada la hermana la amiga y qué pedo pinche gritadera se escucha web yo creo que entiendo ahora entiendo web cuando los creadores de contenido decían perro tiene una buena ambientación web que te que te produce terror se produce miedo a ver le voy a bajar el volumen web porque siento que está muy muy fuerte no todo se quieren meter ya les dije que está cerrado por ahí vienen ahí vienes que gordo me caes uy papel munición eh chao munición máxima ah es que yo me quedé con el recuerdo de black ops 2 o el de black ops 1 de cuando salía la suculenta y deliciosa samantha bueno no me sale verdad el tono pero más o menos me entiendo nos vamos a reparar estas ventanas vamos a conseguir puntos para poder llegar rápidamente a la luz por llegar rápidamente a la luz y poder conseguir perros esto por aquí está por acá hay que pues que le dije que está cerrado compa cargo a ver una pregunta seria ustedes si tuvieran la oportunidad de jugar este como lo jugarían teclado y mouse o con mando no sé cómo lo jugarían ahora están escribiendo no sé en árabe cargo 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 que lo malo de que la thompson tiene muy pocas balas es lo es lo malo me gusta pero al mismo tiempo es el pedo e intenta agarrar ese 2 que bien me cayeron esos puntos dobles ok nice bro abriete mamada gracias abrimos con todo tiramos de caja ok tenemos para para el juguere ah no mames we sencera que me dieron una revolver bueno vamos por el juguere we cargo es que ve esto en la revolver tarda años en recargar y ya me siento un poco más seguro lamentablemente es de que aquí el cubriway no sirve de nada no nos está destorbando la chingadera esa toma toma recargamos metemos bolines un colateral en nice cargo como que están un poco los gritos no los sonidos no son ustedes pero yo siento que está un poco buca el audio we porque cuando dice cuando cuando escucho a los zombies los escucho como si los hubiera bien cerca we y si me pone un poco nervioso pero cuando volteo no están del todo cerca we no es como que los tenga la espalda o los tenga a mi lado derecho no sé si eso es un error de juego o así es algo pero si va a haber coito no va a haber coito pero vamos a ir a la caja que tenemos que tenemos el el parque el juguere que es como lo importante gramos de caja que como saca por este lado en un abierto y el lance llamas lamentablemente lanzamos aquí no nos sirve de nada we no nos sirve de nada ando me quedo sin munición o hablando de munición vamos no salen de yo que chingados porque digo si no salen de ir la puedo cambiar aquí durísimo qué raro qué raro bueno salen buja caso pero vamos a ver que no han salido wey qué raro está muy raro cabrón que la misión aquí del 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 mapa web es conseguir la wonder web de g2 o la rayon web una de estas dos armas que me podría ir feliz cargó interesante ok si vamos a cambiar de arma hoy wey me asustó me asustó wey y pedo donde salió este cabrón si vieron a mera molotov qué chido wey qué puedo hacer colateral vital año en gota wey ese hombre que me salió hace ratito me asustó horrible cabrón no sé si aquí también se puede activar la canción como como los anteriores como bueno como en el black ops 1 vamos a averiguar lo averiguar lo averiguaremos compatriotas aquí llegan son veces que bebé no molesta campeando hubieran dicho que aquí es un spot trap y lo tomó desde hace rato que ronda 9 pasamos a ronda 10 queramos de caja a mes wey armas culeras culeras de madre vamos a tirar esta vaina hará mucho daño es mi pregunta y va y va que no sé mucho daño del todo no sé recargar esta web todos ustedes me la pelan todos ustedes me la pelan hola de perros como ven ya tenemos todo el dominio güey culo jaja cabrón veganme a les ama vamos a creer ustedes que opinan de este tema wey de les ama luego se contó respeto si hay alguien aquí que vea les ama entiendo entiendo por qué no les culpo en la actualidad en el tema de call of duty ahí vas en cuestión de de contenidos y cómodo como para entretener hay muchos niños y bueno no niños pero sí pequeñines wey cargo ah ee 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 2 que hacemos transmisiones en la plataforma morada hacemos transmisiones en twitch el esto fue por parte de ver rock en gracias de roja grandes recuerdos es un clásico este juego es un clásico en la actualidad no es como que me petezca todos los días jugar en especialmente mapas de ahora word 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 pero pero pues si ya pasamos de esto vamos a darle en salir vamos a de aquí vamos a pasar con el siguiente mapa gente vamos a pasar con